Las opiniones aquí emitidas son responsabilidad de quienes las expresan. No comprometen el pensamiento de AzoTV Cable ni de su canal local de televisión. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prospero año y felicidad A todos quiero desearte siempre Felicidades y un gran presente Es el momento de que gocemos Mucha paz de cada cantar Viva el profeta, viva felices Que en el amor dulces sentimientos Cantando hoy para que les escuchen Que tiene tiempos de amor y paz Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Prospero año y felicidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Prospero año y felicidad Un aplauso para ustedes Los abuelitos de Santo Día San José Aplausos también para nuestro Señor Jesucristo Que nos permite estar con ustedes en esta tarde A continuación tenemos la oración para todos los días Bendisimo Dios de infinita caridad Que nos has amado tanto Que nos diste en tu Hijo La mejor prenda de tu amor Para que encarnado y hecho Nuestro hermano en las entrañas de la Virgen Naciese en un pesebre para nuestra salud y remedio Te damos gracias por tan inmenso beneficio En retorno te ofrecemos Señor El esfuerzo sincero para hacer de este mundo tuyo y nuestro Un mundo más justo Más fiel Al gran mandamiento de amarnos como hermanos Concedenos Señor tu ayuda para poder realizarla Te pedimos que esta Navidad Fiesta de paz y de alegría Sea para nuestra comunidad Un estímulo a fin de que viviendo como hermanos Busquemos más y más los caminos de la verdad La justicia, el amor y la paz Amén Oración a la Santísima Virgen María Señora de la noche a ella Señora del silencio y de la espera Esta noche nos darás otra vez al niño Cuando los ángeles canten Gloria a Dios en lo más alto de los cielos Y paz sobre la tierra a los hombres amados tu vida Se habrá sentido una luz nueva en nuestras almas Se habrá perdido una paz inundable en nuestros corazones Y se habrá pintado una alegría Contagiosa en nuestros rostros Afuera del mundo seguirá tal vez el mismo Tinieblas, angustias, tristezas En algún pueblo no habrá noche buena porque están en guerra En algún lugar no habrá noche buena porque están divididos En algún corazón no habrá noche buena porque están en pecado Señora de la noche buena Madre de la luz, reina de la paz Causa de nuestras alegrías Que nuestro corazón nazca esta noche otra vez Jesús Pero para nuestro pueblo, para nuestra patria Para el mundo entero Sobre todo y fundamentalmente Que nazca otra vez Jesús Para la gloria del Padre Amén Dios es santo María Llena eres de gracia El Señor está contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Buena por nosotros todos los pecadores Ahora y en la obra de nuestra madre que en la mano Vamos a darles un fuerte aplauso a los que nos están representando como la Virgen de San José Sabemos que la Virgen de San José tuvieron que sufrir mucho Ellos tuvieron que ir de casa en casa, de posada en posada pidiendo donde refugiarse para poder que nazca el niño Y todo mundo le cerró las puertas porque ya todo estaba ocupado Habían fiestas en ese tiempo Estaban todos reunidos en este lugar Entonces la Virgen y San José tuvieron que sufrir mucho Les daba mucha tristeza en no saber dónde llegar para poder tener al niño Sabemos que ese niño que llevaba a la Virgen en el vientre Era el rey del universo Tanto Andad y San José llevándola en una burrita A la Virgen pudieron llegar a una cueva Donde allí dormían los animales Y allí estuvo la mula que viajaba a la Virgen Y encontraron también un bue amarrado Y ellos fueron los que le dieron calor Los que le dieron abrigo al niño Jesús Porque en ese tiempo había mucho invierno Estaba lloviendo bastante Entonces miren que todo lo que Jesús desde el inicio, desde que nació Fueron los sufrimientos de él Y todo eso lo hizo por amor a nosotros Oración a San José Padre fiel, ejemplo de fe y defensor de la familia de Nazaret Enseñanos a vivir el respeto, la fidelidad y el amor Ruega por los padres y madres de familia Te venimos como modelo de esposo y padre y de los trabajadores Amigo de los pobres, consolador de los afligidos inmigrantes Porque has sido en tu vida el representante en la tierra De la bondad y solicitud del Padre Ruega por nosotros, oh San José Para que lleguemos a una gran actividad con Jesús Y podamos ser constructores del reino de Dios en este mundo Amén Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Ahora tenemos otra intervención Ha llegado Navidad, la familia regresa Se le va con noche buena en la paz de su lugar Ha llegado Navidad, la familia regresa Se le va con noche buena en la paz de su lugar Cáscabel, Cáscabel, lindo Cáscabel Con sus notas de alegría vanociendo él Cáscabel, Cáscabel, lindo Cáscabel Con sus notas de alegría vanociendo él Ha llegado Navidad, la familia regresa Se le va con noche buena en la paz de su lugar Ha llegado Navidad, la familia regresa Se le va con noche buena en la paz de su lugar Cáscabel, Cáscabel, lindo Cáscabel Con sus notas de alegría vanociendo él Cáscabel, Cáscabel, lindo Cáscabel Con sus notas de alegría vanociendo él Eso, eso me gusta que estén contentos ¿Sí están contentos o no? No se los escucha ¿Están contentos? Eso Bien, sabemos también que los primeros que fueron a visitar al niño Jesús cuando nació Fueron los pastores Porque ellos se encontraban cerca del estadio donde el niño Jesús nació Entonces los primeritos que lo fueron a visitar fueron los pastores Luego llegaron los reyes Los tres reyes magos llevándoles oro, incienso y mirra Todo eso lo adoraron al niño Jesús Y de luego ya se propagó la noticia de que había nacido un niño Y todo el mundo ya corría llevándole cualquier cosita que llevaban al niño Jesús Entonces miren, el niño Jesús desde que nació nos dio ejemplo de humildad Nos dio ejemplo de nosotros aceptar las cosas que nos llegan Muchas veces nosotros somos inconformes No, nosotros tenemos que aceptar las situaciones Tenemos que nosotros aceptar y ser humildes Nunca ser orgullosos de ninguna manera Ahora vamos a cantar los gozos al niño Jesús Niño del pesebre, nuestro Dios y hermano Tú sabes y entiendes el dolor humano Que cuando suframos dolores y angustias Siempre recordemos que nos ha salvado Dulce Jesús mío, mi niño adorado Dulce Jesús mío, mi niño adorado Venga mientras al barrio, ven y nos ha descanso Venga mientras al barrio, ven y nos ha descanso Oh luz de los cielos, oh de los rayos Que entre las nieblas tu esplendor de años Oh de mi niño, ven para enseñarnos la prudencia que hace verdaderos a Dios Dulce Jesús mío, mi niño adorado Dulce Jesús mío, mi niño adorado Venga mientras al barrio, ven y nos ha descanso Venga mientras al barrio, ven y nos ha descanso Del débil auxilio del doliente amparo Consuelo del triste, luz del desplazado Ven a nuestro mundo que sufre y anhela Un mundo más justo, un mundo de hermanos Dulce Jesús mío, mi niño adorado Dulce Jesús mío, mi niño adorado Ven a nuestras almas, mi hijo, ven y nos ha descanso Ven a nuestras almas, mi hijo, ven y nos ha descanso Tú te hiciste niño en una familia llena de ternura y calor humano Vivan los hogares aquí congregados del gran compromiso del amor cristiano Dulce Jesús mío, mi niño adorado Dulce Jesús mío, mi niño adorado Ven a nuestras almas, mi hijo, ven y nos ha descanso Ven a nuestras almas, mi hijo, ven y nos ha descanso Bajaste del cielo e hiciste un esclavo Para liberarnos de toda opresión Todos somos hijos del padre celeste Todos somos hijos del padre celeste Y todos hermanos, familia de Dios El cielo es la tierra, el hombre es su Dios En tu amor de niños se integran los dos Gloria a Dios del cielo y paz a los hombres Esta nueva nuestra salvación Dulce Jesús vivo, divino adorado Dulce Jesús vivo, divino adorado Venga nuestra salva, divino, bendito, bendito, bendito Hace nuestra patria una gran familia Siembra en nuestro suelo tu amor y tu paz Danos fe en la vida, danos esperanza Y un amor sincero que nos una más Dulce Jesús vivo, divino adorado Dulce Jesús vivo, divino adorado Venga nuestra salva, divino, bendito, 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 bendito Tú eres nuestra vida, eres nuestro guía y eres el camino que nos lleva a Dios. Amándonos siempre te haremos presente mientras esperamos que vuelvas Señor. Amándonos siempre te haremos presente mientras esperamos que vuelvas a Dios. Concede a nuestras familias todas las gracias que tú sabes que necesitamos tanto. Paz, justicia, respeto, amor. De Belén a Nazaret, tú siempre fuiste hijo fiel y obediente a José y María. Ayúdanos a cumplir fielmente nuestros deberes de hijos y de hermanos. Seguro de que colmarás nuestra esperanza. Nos entregamos a tu divina voluntad. Confiados que acogerás favorablemente nuestras súplicas. Amén. Miren entonces, así como el niño Jesús vino trayéndonos esa paz, esa tranquilidad, que eso es lo que necesitamos en estos momentos. Ustedes están en una de las edades más valiosa, más preciosa, porque está llena de experiencias vividas por ustedes, llenas de situaciones que les presentó la vida. Entonces, ustedes están bien aquí en este lugar, muy bien atendidos y hay que ser agradecidos del Dios. Todos los días debemos dar gracias a Dios. Así se nos presenten dificultades, dar gracias a las personas, a todo el personal que los cuidan, que están aquí pendientes de ustedes. Entonces, que el Señor, la Virgen, San José, que forman esa gran familia de Nazaret, ellos están presentes aquí con ustedes. Para que los conserve siempre con salud, con bienestar, hasta el momento en que Dios disponga ya nuestra ida para la eternidad. Entonces, damos a ustedes nuevamente un fuerte aplauso a todos los que estamos aquí presentes, como a todos los colaboradores. Tenemos otra intervención de nuestro grupo. Mientras nos preparamos, ya viene el refrigerio también, ¿cierto? Una novena sin refrigerio, no es novena. ¿Qué dicen? ¿Quieren refrigerio? Sí, eso. Pero los lejes me están durmiendo. Así no. Eso, ya viene el refrigerio. Vamos a cantar una canción bien bonita para esta Navidad. Y ahora nos tomamos fotitos. Por acá me dice el Señor también que quiere tomarse más fotos. Claro que sí, ahora nos tomamos fotitos. Que vengan las madres, que vengan los hijos, que afundan el buey y el pastor. Que vayan llegando mayores y niños, el abuso, hijo y el violento. Que venga ese ángel, que cuida a un enfermo, que acudan el obrero y el patrón. Que venga el parado, que busque trabajo, el juez, el carcelador. No, 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 no. Todos juntos hacen una spezieñ. En cada hogar un Belén y nosotros seré compartiendo alegría Pone en tu hogar un Belén que porca tiene paz al ver de la vida Recordaremos seré a los que ahora no están pero nunca se olvidan Y así podremos hacer que parezca que es Navidad cada día Que vengan los pobres, que vengan los ricos, que avisen al pescador Que acudan cajeras, que vuelva de afuera aquel que hace tiempo marchó Que vengan los médicos, las enfermeras, alumnos y algún profesor Que acuden tarcista y las postureras, el técnico y el conductor Yo también, todos juntos hacer un Belén En cada hogar un Belén y nosotros seré compartiendo alegría Pon en tu hogar un Belén que porca tiene paz al ver de la vida Recordaremos seré a los que ahora no están pero nunca se olvidan Y así podremos hacer que parezca que es Navidad cada día En cada hogar un Belén y nosotros seré compartiendo alegría Pon en tu hogar un Belén que porca tiene paz al ver de la vida Recordaremos seré a los que ahora no están pero nunca se olvidan Y así podremos hacer que parezca que es Navidad cada día Y así podremos hacer que parezca que es Navidad cada día Un aplauso para nuestro Señor Jesucristo Que ahora viene con el besito de bebé Que vamos a esperar con el corazón lleno de alegría ¿Cierto? Muchísimas gracias Gracias por ver el video